Piero Alba habló acerca del problema con Juan José Jallo Legario, que conllevó a su expulsión en el duelo entre Alianza Lima y Melgar del pasado miércoles. Se disculpó por la actitud y algunas palabras de más, califica de mala fe la actitud del popular pulpo. Sabiendo que en la última fecha volverán a enfrentarse a Alianza en Arequipa, Alba desea dejar el tema zanjado, aunque ello sea bien complicado. Yo no tengo ningún problema, la verdad yo no tengo ningún problema y olvídate, o sea, yo no, jamás voy a entrar al campo a tratar de buscar a Alianza, o sea, yo quiero que mi equipo gane y tratar de ayudarlos a lograr eso, ¿no? Ya, obviamente, estas son situaciones que por ahí te suelen pasar muy esporádicamente, bueno, Alian como yo muy esporádicamente, por algún momento habré tenido otra expulsión por reaccionar también seguramente, pero al no ser un tipo conflictivo y al vivir el fútbol de otra manera, no creo que esto me vuelva a pasar, o sea, de acá mucho tiempo, la verdad no creo que, sinceramente no creo que me vuelva a hacer algo así. Descarta algún tipo de amistad con Jairo y también opinó en relación a las declaraciones del jugador de Alianza Lima acerca de que Melgar no debería ir a la Copa Sudamericana. No, no, nunca, 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 siempre hemos sido rivales dentro del campo, no sé la verdad cómo puede expresarse de Melgar teniendo la chance de poder aportarle algo al equipo y estar en la posición que tiene, porque muchas veces nosotros, los jugadores mayores, tenemos que tratar de darle algo a los equipos, a nuestros equipos, entonces, no sé, hablar del equipo rival de esa manera, me parece que no va, sinceramente, me parece que Melgar ha hecho bastante mérito para llegar a donde está, aún no se ha conseguido nada. Finalmente, habló también de lo que significa el tramo final, donde están muy cerca de lograr el objetivo. Ojalá que este domingo podamos consolidar esto, pero si no, felizmente tenemos todavía un partido más en casa, un partido de visita también que podemos salir a pelearlo, así que hay que tratar, hay que tratar de conseguir esto porque para nosotros es importante, para el club es bastante importante, la gente está muy entusiasmada con esto, así que hay que tratar de, obviamente, de conseguir lo que hoy tenemos en mano y que, obviamente, otros equipos nos lo quieren arrancar. ¡Gracias!